La confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto Bienvenidos a un sorteo más del día de hoy, viernes 20 de agosto del año 2021 Cuando son las 13 en punto de la tarde, te saluda Charlin Walter en compañía de nuestra auditora Que está para certificar cada uno de los juegos, iniciamos la diversión con premiados Recuerda que puedes utilizar la nueva guía Catracha para que juegues y ganes A lo Catracho, viene su primer número ganador, su primer dígito, suerte, porque este es el 3 Segundo dígito, atentos, este es el 2 Primer número ganador es el 32 Segundo número ganador, su primer dígito, este es el 0 Segundo dígito, atentos, este es el 1 Segundo número ganador es el 01 Con gusto repito, los dos números favorecidos son el 32 y el 01 Continuamos pegando y ganando con pega 3 Así que ten mucha suerte con tu boleto en mano porque se vienen nuestros números favorecidos para esta bella tarde Primer número ganador, atentos, porque este es el 11 Segundo número ganador El 79 Tercer y decisivo número ganador Este es el 27 Con gusto repito, los tres números favorecidos son 11, 79 y 27 Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria Sueña y gana con él Jugador te comento que en el sorteo del día de ayer de las 11 de la mañana El número favorecido fue el 06 Con su símbolo de sueños elefante Y con este pagamos más de un millón de lempiras Felicidades, se viene su primer dígito para esta tarde Y este es el 8 Segundo dígito, atentos Y mucha suerte, porque este es el 2 El número favorecido es el 82 Con su símbolo de sueños escuela En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la mano derecha Con los números que se le relacionan 15 y 38 Pero si estás esperando le fuera ganador a la multi X Suerte, porque esta es Jugada gratis Recuerda, tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en la diaria Pero si sos jugador para más uno El número favorecido para esta tarde es Atentos Y mucha suerte, porque este es el 2 El número favorecido para la diaria es el 82 Con su símbolo de sueños escuela Para multi X jugada gratis Y para más uno, 82 Más dos Felicidades, me despido Deseándoles una bella tarde Lleno de esperanza Loto, te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo Loto